Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Y otra vez, y otra vez, y otra vez Dígaselo la última vez mirándolo a los ojos, dígale Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Y otra vez, y otra vez, y otra vez Última vez dígalo Yo quiero enamorarme más Dígalo Yo quiero enamorarme más Dígaselo a él Yo quiero enamorarme más Y otra vez, y otra vez, y otra vez Levanten sus manos y dígale Gracias Señor porque estoy apasionado por Ti Pero estoy enamorado de Ti Dígale gracias Señor porque estoy enamorándome cada vez más Gracias Señor